Pues muy buenas a todos, que tal, como estamos y bueno, bienvenidos de vuelta a un nuevo video con el Victoria 2 en la monarquía hispánica en la época carlista. Bueno, vamos a continuar. A ver, nos habíamos quedado en la situación, estamos ya a la vuelta de la esquina de terminar la campaña. O sea, 1930, y he pensado, he pensado y muy probablemente, muy, muy probablemente, jugaré hasta el 1946, es algo así, creo que es la fecha límite de este mod en concreto. Pero como expliqué en el video anterior, en caso de que yo juegue hasta esas fechas y pase la partida al Half-Life 4, vamos a asumir que en realidad no se llegó a esas fechas. O sea, yo no sé si, no sé si me sigo sin entender, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, quito la pausa. Estamos en una guerra en donde está, a ver, Rusia creo, sí. Sí, Rusia, estamos en una, sí, ayudando a Rusia. Este, sí, estamos ayudando a Rusia. ¿Smolen donde Smolen? Aquí. Vale, en su guerra contra esta gente. Vamos a ver qué tal nos va, y bueno, de momento vamos allá. Voy a dejar mis tropas aquí, si vienen... Ahí estamos, porque estamos en guerra... ¿Dónde está mi flota aquí? Porque estamos en guerra contra los ingleses, así que... Si los ingleses desean venir, que vengan. Y les esperamos aquí en la península para darle unos cuantos golpes. Y bueno, los Japón están en guerra con esta gente. Interesante. Vamos a subsidiarlo. Y la canada francesa me está... ¡Ay! ¡Oh! ¿Pero qué estás haciendo, colega? Pues vamos a apoyar. Mira, han venido aquí a desembarcar. Vale, mira, vamos a... Venir por aquí, tal cual, pascual. Vale, volvemos. Bueno, en esta batalla le vamos a aplastar totalmente a los británicos. Se van a llevar... Una hostia, pero... Pero de la vida. Estamos aniquilando esa batalla. Mientras tanto, por aquí, ¿qué tal? Una revolución en... En Canadá. Ah, por cierto. Una cosa que se me había olvidado de hacer. Vamos a... Voy a remover a Estados Unidos de mi esfera. Porque lo que yo hice anteriormente no fue para mantenerlo como esfera. Sino... O sea, no me interesa lo que pase con Estados Unidos realmente. Pero sí que lo ayudé a independizarse. Y nada más. Vamos a quitarlo de aquí. Y que hagan lo que quieran. No sé qué van a hacer, pero... Pero... O sea, que... No me compete lo que hagan. Simplemente... Nos mantenemos de aliado. De aliado y ya está. Esto lo iba a hacer antes cuando... Antes... Hace dos vídeos atrás, quiero decir. Pero se me olvidó y bueno, lo estoy haciendo ahora. Entonces... Y esta gente está atacando a Polonia ahora. Mira en Kiev. A ver. Pues a ver qué tal, ¿no? Y... A ver, vamos... Voy a ver si ayudo a esa gente. Esta flota tiene medio siglo ahí. Bueno, a ver. No tengo más... Tropas. Solo están... Oh, mira. Esto saca. Claro. Bueno, vamos a entrar con estos. Luego... Vengo y recogerse que están ahí. Y voy a ver si... No sé. Son muchos, ¿eh? Patriotas franceses hay ahí en Canadá. Bueno. Aquí empezamos ya... Es que no van a hacer nada, ¿eh? Esta gente... Se han lanzado ahí en plan kamikaze. Y ojo que los alemanes... Tienen muchas fronteras puestas. O sea... Tienen... ¿Qué coño? Tienen muchas tropas puestas... En mi frontera. Iba a decir... En serio. Esto ya me ha pasado dos veces en el Half-Man 4. Y ahora le iba a decir aquí. Que tienen muchas... Iba a decir... Tienen muchas fronteras... En mis tropas o algo así. En fin. Mira. Oh, ¿qué pasó? Siria. Bueno. Siria se quiere... ¿Qué pasa en Siria? Rebelión. Maldita. Oh, what? ¿Son muchos? Rebeles. Socialistas. Ok. Bueno. ¿Sabes que no voy a ganar infamia? Seria... 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 Yo que sé. A ver. Esta gente son... Creo que son... A ver. Ah, son civilizados ya. Dictadura proletaria. Genial. Pues... Yo que sé. ¿Sabes? Le... Bueno. Que ganar los casos. Beli para... En caso... Ganar uno de infamia. A ver. No lo sé. Maldita sea. ¿Qué hago? Por cierto. Hablando de esto. ¿Cómo está la cosa en Latvia? Vamos a... Porque no quiero que me pase lo mismo aquí tampoco. ¿Qué hago con Siria? Ah, no puedo. Joder. ¿Qué hago con Siria? Maldición. Es que si lo pierdo de esfera. Los otomanos lo pueden incluso atacar. Y aprovecharse de la situación. Entonces. Es que la verdad no. Es muy complicado esto. Y a los otomanos hay que... Bueno. Vamos a... Ganar el caso. A ver. Y ya está. No joda. Maldita sea. Guerra. Vamos a... Seria. Con estos que están acá. Lo hacemos. Vamos a avanzar a la capital. Misma. Bueno. Ahí se están muriendo los ingleses. Los rusos. Pues van aquí haciendo... Ocupaciones. ¿Qué están pidiendo? Wow. Interesante. No sé cuántos... Vamos. Ok. Ah. Mira. Quieren coger esto. Mmm. Interesante. Ok, se han Vamos a ver cuantos cadáveres van a ver esta batalla Porque esto es impresionante Ah, Damasco Mira, ya hemos llegado allí Ahora lo mero Bueno, vamos a ver Espérate, no, que ha pasado La batalla de... Me perdí la estadística de esto La otra batalla, maldición No la vi, no sé A ver donde está la batalla en ingleses Me están ocupando el canal Inaceptable Pero donde está la... Oh, mierda He perdido la... No hay alguna Cuestión de esta donde uno pueda mirar A ver Esto Vaya colega Quería ver esas bajas Esa batalla Me la he perdido Miércoles No, esto es el Ledger A ver Esto no Menú No jodabas Pues nada Esto, los planes de batalla Aquí yo nunca he usado esto No sé si ni siquiera es útil Para algo Pero en fin Claro, bueno aquí Bueno, me he perdido esa cuestión Bueno, que más da En fin No sé Pero bueno Hay una aplicación Que se llama Victoria 2 Analyzer Analyzer? Bueno, no sé si lo pronuncio bien Que te permite ver Las... O sea, el registro de las batallas detallado Creo que debería yo De traer algunas Gráficas de estas En un vídeo Para que Vean más o menos Como fueron yendo las cosas Pero bueno No lo sé Y me están ocupando Pues esto es el canal de Panamá Mira Que inteligentes Mira, están colonizando aquí Vaya Brasil está colonizando En la Amazonía Oye Vamos a llamar a Nueva Granada Nueva Granada Ocúpate de esos ingleses Ahí, por favor Es que yo no puedo ahora A ver Esta gente Las voy a traer para acá No creo No creo que llegue a tiempo A salvar la situación En En Canadá La francesa Bueno, igual me voy con estos Porque tengo Guardias reales aquí Que son bastante buenos De infantería Vamos a ver que tal Bueno Y aquí pues Hemos espantado A los ingleses Que no creo que vuelvan Y tenemos ya los Badresheed Me parece No estoy seguro Mira Si, ya están aquí Digo, los No, lo quiero decir Los cruceros Badresheed La marcha fascista Los fascistas Han tomado las calles En De los Estados y a meses Algo así Victoria No sé qué Men's Dreads Reform Party Egipto se expande Vaya Pues mira Vaya Egipto se expande ¿Cómo? Egipto ha ganado una guerra Aquí, eh Interesante Oye Me están ocupando Sin mi permiso Pero vamos a ocupar aquí Luego ya vamos por ellos Ah Ah Esto son los términos de la paz Quiero leer A ver Quiero leerlo Terminó Aquí era Kiev Oh Colega Ah Que Lituania Strong Make Lituania Great Again Mira Mira esa Lituania Mira ese Pedazo De Lituania Impresionante La Lituania Esta Esta Lituania Me llaman memorias De la Europa Universalis 4 Es incluso Más fuerte Que la Lituania De la Europa Más grande En territorio Y todo Se ha vuelto fuerte Lituania Y Polonia Pues es básicamente Es casi Casi El inicio De la Europa Esto Polonia Lituania Pero no se forma La Polonia Lituania O sea Me refiero a la Com Com Coño Commonwealth La Polonia Lituania Esta El país Esto Que Ah bueno Mira Bueno Los rusos Están ahí On fire Ocupando Esta Revolución Francesa Comunistas Comunistas Ojito Cuidado Ojito La Comuna Francesa Ah que ya Son comunistas No Son Socialistas ¿Esto Que Es? Nueva Granada Ok Bueno Pues mira Esta Gente Se Va Osea En nada Se van a rendir Pero Que hace Genova Quien Te llamó Aquí A ver Espérate Que quieren Firmar La paz Ah A ver Le damos Esta Paz O puedo Tengo La infamia Muy alta Que más Que podría Exigir Yo De los británicos A ver A ver A ver A ver Puede ser Puede ser Bueno La verdad Es que Creo que no me interesa Nada La verdad Podríamos Intentar Por ejemplo Liberarlo A ver Liberar Irlanda Irlanda Canada Canada Terranova No lo se A ver Vamos a Puede ser Que Terranova No Luisiana Británica A ver Voy a echar Un vistazo Aquí Declinamos Esto Voy a dejar En broseo Uno Ahí A ver Luisiana Británica Es todo Esto Me parece Me parece Luciana Británica Esto Que es Francia Canada Francesa British Ontario British Ontario Es todo Esto Vaya Colega Macho Eso es Un pedazo De territorio Inmenso Pues No lo se No lo se No lo se A ver Y aquí Terranova Donde rayos Era Terranova Es esto A ver A ver Pues Es que No se A ver Y esto Luisiana Británica Creo que voy a liberarle la Luisiana Británica Entonces Si le voy a exigir liberarle la Luisiana Británica No se cuanto de warscore será Porque ahora mismo Esto me da Bueno es que no me va a dar ya No se porque me estoy partiendo la cabeza sin antes mirar el warscore Es que no me va a dar Mira le doy aquí tal cual Le digo que Luisiana Digo no se No era esta Si Luisiana a ver No se cuanto warscore me cuesta esto No No me va a dar Entonces ya Le voy a pedir esto Procedemos Ya está Ha sido una O sea 82% de warscore En esta guerra Está bien Rusia Ha crecido en esta guerra Ha conquistado A los genoveses Que estaban aquí Que tenían Desde O sea Tenían Ahí metidos En ese territorio Tenían Siglos Metidos ahí Desde Desde la Europa Universalis 4 Desde la Europa Estaban ahí Así que Mira Y además Ahí tienen Todavía Todavía Están aquí en Crimea A ver Todavía están aquí en Crimea Así que bueno No se han ido del todo Y los rusos Han conquistado aquí Novorod Esto Es ruso También Escandinavia Incria Pero los rusos No van a atacar esto Porque Porque vamos No lo van a hacer Escandinavia Está en mi esfera Así que Así que en fin Bueno Bueno Vamos a subir Velocidad Y yo creo que Francia Se va a ser Comunista Con esa Ay Se me está olvidando Que Estoy en guerra Con Siria Joder Cuidate si es Tan Tan débil Siria Que se me está olvidando Bueno Vamos a terminar Esta guerra De una vez Ok Terminamos esto Voy a ruchear esto Para A ver si Investigo Los tanques Los tanques De estos A ver Porque no tenemos tanques Aunque Se me está olvidando Que iba a ir Primero Por el Battleship ¿Qué pasó? A ver Conservado Liberar Bueno Que se yo Voy a coger Esto Ríndete ya Siria Es que no tienes Nada que hacer Oye ¿Cómo está la política aquí? Bueno Ahí vamos Ok Vamos a Alinquilar Esta gente de acá Por cierto Las fábricas A aumentar aquí ¿Y cómo va esto? No sé si Voy a bajarle un poco más Los impuestos A la gente De clase alta A ver Si Se motivan a Construir A hacer más proyectos Desarrollo Y eso No lo sé Pero por probar Ahí vamos Al menos Vale 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 Bueno Está costando Esto Bueno Por alguna Extraña razón De la vida El juego Crashó Y pues bueno Y bueno Seguimos aquí En la guerra Con esta gente A ver si O sea Con Siria Pues a ver Si ya les hago Entender Que El verdadero camino Del entendimiento Y la razón Y la prosperidad Es Bajo la tutela De la Monarquía universal Hispánica Entonces En fin A ver Que tal Por cierto Oh Aquí Se me había olvidado Que había enviado Una flota aquí Con un ejército Pero parece Que esta gente Parece Esta gente Ya no tiene Rebeldes No sé Que han hecho Lo han gestionado No sé Pues Buen test Aquí A Santiago De Cuba Ok Que harán Los Estados Unidos No lo sabemos Pueden conquistar Francia Tiene Oh Esto es de Francia Todavía Massachusetts Le pertenece A Francia Todavía Un remanente Ahí Colonial Tiene Y esto Por aquí También 20% De exhausta Bueno De cansancio De guerra Por cierto ¿Por qué no Mejoramos Las relaciones Con Austria? Vamos a Ver si Conseguimos Una alianza Con esta gente Acobinos En Grecia Acobinos 20% De literasi Vamos a Ver si Nos esforzamos Un poco más En ese sentido La cultura De La española 21% Ya El Casi 4 Bueno Básicamente El 4% De la población De la De la población Total Son Soldados No 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 Puede No puede Ser No No Jacobinos Son un comunista de también bueno guerra bueno a ver si esta vez me devuelves el favor en serio de verdad me ha rechazado como puede ser esto es posible pero si yo no estoy en guerra con gente que esta gente que va a hacer esto porque no se rinde no lo comprendo bueno a ver si me das dame acceso militar al menos si yo me encargo entonces ahora porque me pues yo que se yo que se en fin vamos a tener que gestionar eso nosotros mismos hay esta gente que se van desgastando vamos a pacificar a los mongoles que he hecho he cerrado todas las fábricas sin querer bueno menos mal que no fue algo más bueno vamos a venirnos aca pues y menos mal que rusia logró bueno igual no mentira porque igualmente o sea igualmente tenían un puerto aquí así que así que voy a tener que cruzar las estepas para llegar hasta mongolia y recuperar el orden el orden de mongolia vaya colega voy a perder aquí me parece porque si no llego rápido a reforzar esa batalla la voy a perder porque tienen bonificador de terreno ah no no pasa nada pero bueno siempre hay que estar con las precauciones ahí no te rindes ya bueno pues están llegado aquí no todavía cruzar tenía que cruzar todas las estepas rusas para llegar ahora se quieren aliar cabrones desde cuando me rompiste alianza 郎 florida qué el Tienen un montón de industria En North Carolina Tienen un montón de industria Y Canadá Ok Bueno la verdad es que Canadá francesa tampoco es que Creo que la voy a sacar de mi esfera También No es que me interese Bueno bueno Ya casi estamos llegando a los 7000 Puntos industriales Oye Investigación Podemos ir por Ahora Algo de cultura para De esto Así aumentar la literacia Ya el 90% que es casi esta Ok vamos a por acá Ah ya llegaron estos de aquí seguro ¿No? ¿Dónde están? Vale aquí Vamos a puerto A ver Puerto Rápido Vamos a Hacia Aquí A ver Tienen rebeldes aquí estos O sea Lo que tiene que hacer la monarquía hispánica Para mantener el orden O sea A lo largo y ancho del globo terráqueo ¿Dónde están las tropas que envió por ahí? Ahí están Ahí están Ahí están el camino Vamos a cruzar las estepas rusas Hasta llegar aquí a Lo que vendría siendo Mongolia Un régimen comunista Del proletariado Japón Corea también Corea también se va a hacer comunista Parece Aquí Están creciendo ahí las tensiones De rebeldes Extremadura Bueno Extremadura ¿Qué pasó? Francia roja El nuevo régimen comunista de Francia ¿Podemos ganar un Casus Belli Para hacerlo Puppet Pero no me interesa? Vamos a ver Vamos a colaborar contra Alemania Si quieres hacerlo Claro Partido comunista de Francia Excelente Dictadura del proletariado Interesante Interesante Suiza Suiza también es roja ¿No me da esa alianza? Y Ferrari Está ahí Que se trata De recuperar De De la tremenda paliza Que le dimos Bueno Ya está El orden Ha sido restaurado Y aquí Jacobinos ¿Han llegado estos acá? Sí Vamos a dividir Estos ejércitos Y vamos a ir recuperando El orden Esta gente No tiene ni siquiera Fuertes Ni siquiera Tienen fuertes Pero Esto va a ser rápido Ok Espérate 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 Ajá Es que Aquí donde se me está Espérate 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 Gracias.